...un poco Javier. Javier Milei, muy bienvenido a la trama. ¿Qué tal, Laura? Un gusto estar aquí. Bueno, un gusto, además me encanta porque sos un candidato descontracturado. ¿Te parece? Yo creo que sí. Mirá, no sé si escuchabas, estabas escuchando recién a Manuela Castañeira. Bueno, la tuve que... Sí, es un fascista. Después tenemos ahí un tuit de Franco Rinaldi. Hay un tuit de Franco Rinaldi, estamos viéndolo. Ah, es un tape, bueno. Bueno, ¿dónde lo leemos? No lo tengo. ¿Dónde lo leemos? Dice, bueno, estuvo acá Franco Rinaldi y dijo, Milei es una persona muy lúcida, pero cuando se radicaliza es un troco de derecha. Y después, un candidato del kirchnerismo me decía, es que es un poco desequilibrado. ¿Quién es Milei? ¿Quién es Milei? En tus propias palabras. Bueno, básicamente yo soy un economista, donde mi principal virtud como economista es ser un gran divulgador. Y lo que trato de hacer es llevar las ideas de la libertad a la población argentina que está, desde hace muchísimos años, siendo contaminada por las ideas de la izquierda. Es decir, en Argentina la batalla cultural la ganó la izquierda. O sea, concretamente cuando el muro de Berlín cae en 1989, la izquierda al quedarse sin el financiamiento de la Unión Soviética necesitaba, digamos, ver cómo hacía para seguir viviendo, parasitando a la sociedad. Se juntan y hacen el foro de San Pablo y básicamente la agenda del foro de San Pablo es una agenda donde la primera parte tiene que ver casi pura y exclusivamente con la batalla cultural. Muy poquito con el tema de la economía, básicamente para poder conseguir recursos. Y en esa batalla, digamos, cultural, digo, ellos adoptan el modelo de Gramsci en el sentido de que, digamos, avanzan sobre la cultura, avanzan sobre la educación, y avanzan, digamos, sobre lo que te diría los artistas y, digamos, la educación. Pero ahora esos jóvenes están con ustedes, ¿no? Después vamos a mostrar una placa en donde hay distintos, bueno, encuestadores, hablan de un 8%. Tenemos por ahí una placa de Jacobi. Mira, vamos a mirar esto. Mira, los liberales acaparan casi un 8% de la intención de voto. Pero, esto es de ella, Jacobi y asociados, la intención de voto a mi ley aumenta un 19,6% entre los menores de 35 años. Su desafío es bajar la imagen negativa. La lista de López Murphy tiene mejor intención de voto. Mi pregunta es, yo tengo una hipótesis, viste que yo escribí La Cámpora, el libro La Cámpora. Mi hipótesis es que vos ocupás de algún modo el lugar que ocupaba La Cámpora hace 9 años, no por el contenido, ¿se entiende? Vos vas contra el Estado, La Cámpora se apropió del Estado. Sí, es un buen punto el que vos haces, Laura. De hecho, nosotros, digamos, los liberales que estamos muy involucrados con la batalla cultural, digamos, o sea, mi llegada a la política es como un resultado de esa batalla cultural. Lo que nosotros hemos percibido, digamos, primero que hay que aprender de la izquierda, porque ese sistema horroroso, inmundo, que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y que además asesinó a 150 millones de seres humanos y que siempre se aplicó por la fuerza. Por lo tanto, digamos, cuando los de izquierda hablan de totalitario, digamos, o sea, muchachos, dejen de proyectar. Digamos, los que aplicaron, digamos, los regímenes más sanguinarios fueron los de izquierda, ¿no? Digamos, los liberales. Y menos, digamos, o sea, los anarcocapitalistas, ¿no? Porque, digamos, ahí no habría estado, ni siquiera tendrías esa violencia. Pero, al margen de esa cuestión, ¿qué es lo importante? Hoy el status quo es de izquierda. Exacto, el status quo es de izquierda y los jóvenes van contra el status quo. Exactamente, ese es el punto. La rebelión, por lo tanto, naturalmente es liberal. Y ese es el primer punto, que es un punto muy importante. Pero después hay otro punto que también es muy importante, que es el hecho de que la educación fue cooptada, digamos, por el marxismo cultural, por decirlo de alguna manera. Bueno, hoy lo vimos, ¿no? Bueno, enlaza perfecto con esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cantidad de tiempo que tienen los chicos expuestos al adoctrinamiento, digamos, en la religión del Estado. O sea, te generan esclavos que son, digamos, adoradores de la religión del Estado, al tener menos tiempo expuestos... Pero los chicos ahí, en la profesora de la matanza, le discutían, ¿no? Le decían... Bueno... Y estos se están robando hace 35 años, por los de la matanza. Bueno, pero esto es parte de la revolución liberal. Porque, justamente, llevan menos tiempos expuestos a la maquinaria de lavado de cerebro. Entonces, digamos, a personas, digamos, con mayor edad, digamos, o sea, le cuesta salir, porque llevan muchos más años en esta dictadura de lo políticamente correcto, digamos, que en el fondo, digamos, es el lenguaje de izquierda, se discute y se analiza y se debate con esa metodología. Entonces, claro, ellos lo que ven es que hay un conjunto de personas que rompen contra esa lógica del sistema, que en realidad es el Estado cubo, y en esa lógica se dan cuenta que las ideas están mejor rumbeadas por ese lado que por el otro lado. De hecho, digamos, o sea, yo no sé si los suros odian más el agua, porque no son de bañarse, o trabajar, o los datos. O sea, estoy en esa... estoy tratando de explorar esa fase. Quiero que compartamos juntos un tape de Cafiero, de Santiago Cafiero, hoy, en el Consejo de las Américas, que dijo esto, mira. Y esto ya se está viendo. La Argentina lleva 12 meses consecutivos, por ejemplo, de creación de empleo industrial. La Argentina lleva... tiene una tasa del primer trimestre de inversión de aumento en el 14%. La Argentina tiene hoy una sostenida reactivación económica, que es heterogénea. Bueno, hay una reactivación económica sostenida, dice... Bueno, lo primero que habría que explicarle a... a Santiago Cafiero, o sea, Cafierito, tercera generación de político, digamos, tercera generación de parásito que sostenemos los argentinos de bien, esto se llama recuperación cíclica. O lo que le pusimos vulgarmente, el rebote, el gato muerto. Es decir, está... Pobre los gatitos, ¿no? Sí, está comparando contra un dato tan malo que parece mejorar. Claro, en el medio de la pandemia, este gobierno criminal, ¿sí? Llevó la tasa de desempleo bien media a niveles del 29%. Claro, entonces ahora lo ves caer, digamos, porque empiezan a abrir, entonces, justamente, entonces los números de actividad y empleo mejoran. Pero, ¿sabes qué? Para tener una idea, si solo mantuviéramos el nivel del rebote que tuvimos para el mes de diciembre, y lo mantenés así para todo el año, eso solo te generaría una expansión del PBI por el efecto de arrastre estadístico del 6%. Por lo tanto, digamos, o sea, le pediría que tenga un poquito más de respeto y cariño por los números, porque cuando yo tomo los últimos... Sí, sí, es, bueno, es como desmontar todo el tiempo muchas mentiras que van tirando, ¿no? Bien, exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Laura? Vos cuando mirás los últimos 10 años, Argentina destruyó 225 mil puestos de trabajo netos. Eso es lo que te genera, es que en un contexto donde la población te aumenta, el problema es que el salario real te cae. Hoy el salario real en Argentina es el mismo que el del 2004. Después te voy a pasar un tape que tiene que ver con eso, pero antes quiero que miremos... Ahí viste que hay una batalla cultural por la deuda, ¿no? Durante mucho tiempo quedó en el imaginario colectivo, incluso entre los que votaban a Macri, que Macri es el único que se endeudó. Ahora Macri reapareció hablando, explicando, diciendo, bueno, en realidad Alberto Fernández se está endeudando, está tomando deuda, su deuda es de 30 mil millones de dólares en un año y medio. Es más, es 50 mil millones. Ah, bien. Por eso te quería preguntar. Quiero que escuchemos un tape hablando de esto. Acá está la deuda promedio por año que tomó. El gobierno de Cristina Kirchner da 17, 12 nosotros... En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta, el quillianismo de su nueva versión. Récord de deuda en un solo año. Récord. Casi 34 mil millones de dólares. Millones de dólares en un solo año. Y en el segundo van para proyectado 27. Esto suma, para no dejarse engañar, Banco Central y el Tesoro. Porque los dos son la Argentina. Bien. Y por otro lado, bueno, hoy apareció Guzmán hablando en el Congreso, diciendo que el gobierno anterior se había endeudado en 100 mil millones de dólares. Bueno, ¿cuál es la posición que vos tenés en este debate? No, eso es falso. A ver, lo primero que hay que entender es que la deuda es hija del déficit fiscal. Si vos no tuvieras déficit fiscal, no tendrías deuda. Entonces, lo primero que hay que entender es que la deuda es resultado de que tengo a la casta política gastando más de lo que le ingresa. Y la contracara de eso, ¿cómo lo tratan de cerrar? Con aumentos de impuestos. Digamos, tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. En blanco, aclaro. Porque después te hacen los cámputos, digamos, sobre el promedio. O sea, digamos, te torturan los datos hasta que confiesan. Lo otro que tenés es que lo podés hacer con endeudamiento o con emisión de dinero. O sea, con impuesto inflacionario. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta, mira, el año pasado, digamos, el gobierno de Macri, en cuanto subió la deuda, en 73 mil millones de dólares. O sea, y si hoy está en 330 mil y vos tenías que, digamos, arrancaron en 300, digamos, Macri ya recibió el país con deuda. ¿Sí? Con cerca de 230 mil millones de dólares. Es más, no solo eso. El kirchnerismo tomó muchísima deuda. Porque parece que la gente se olvida. Pero la narrativa que triunfó es la otra, ¿no? Bueno, está bien, pero, a ver, por eso, digamos, hay que discutir siempre con los datos. Friedman te decía primero los datos. ¿Te parece bien que hayan salido a discutir esto desde el macrismo, desde Juntos por el Cambio? Me parece perfecto que lo hayan hecho. Porque, digamos, una de las cosas que no tienen en cuenta los kirchneristas cuando hacen este análisis es que el señor Néstor Carlos Kirchner metió una bruta quita de deuda cuando se reestructuró la deuda. Y aún así dejaron 230 mil millones de dólares de deuda. O sea, que se endeudaron a lo loco. O sea, y eso que, digamos, con el cavernícola de Kicillof y el segundo gobierno de Cristina no le podían colocar un mango a nadie porque, básicamente, o sea, con esos cavernícolas el Ministerio de Economía era imposible. Entonces, lo que digo es, y hoy este gobierno lleva en el sector público nacional 30 mil millones de dólares. Pero en el Banco Central lleva 20 mil millones de dólares. Entonces, llevan, en lo que va de gobierno, 50 mil millones de dólares de deuda. O sea, 50 mil, no 30 mil, como dice María Eugenia Vidal y Macri, creo que dijo, 30 mil millones de dólares. Ahí, digamos, en una parte Macri habla del tema de la del Banco Central, ¿eh? Y hace y aumenta. Bien. Y deja abierto, no lo explica con claridad, pero deja la puerta abierta para el número que te estoy pasando, que son 50 mil millones de dólares. Bien. Estuvo Solá, Felipe Solá, en el Consejo de las Américas. Hoy hubo una reunión ahí, se habló de varias cosas. Y le pegó duro al neoliberalismo. Mirá lo que dijo. Me parece que es integradora y superadora del individualismo extremo que vivimos desde que en el mundo empezó a imperar lo que se dio a llamar el neoliberalismo. Es decir, la idea de que solo se sale individualmente, solo se sale con mérito, solo se sale en contra del Estado. El Estado es el enemigo, el Estado es lo improductivo, el Estado es lo corrupto. Pero todas esas ideas nos han hecho más que separarnos y desintegrarnos. Bueno, un disparate. Lo primero que le voy a decir a Felipe Solá, como a otros tantos ignorantes que hablan del neoliberalismo, liberalismo viene de libertad. No hay vieja libertad o nueva libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? ¿Estás embarazada o no embarazada? Digo, no estás medio embarazada, nada. O sea, ¿estás o no estás? ¿Hay libertad o no hay libertad? Por lo tanto, ese término acuñado por Alexander Rusto, es una pavada. Y además les aclaro que aquellos que adhieren a esa línea, que tengan cuidado, porque básicamente Rusto lo hizo para separar el liberalismo puro de expresiones como la socialdemocracia, el marxismo, el nazismo, el fascismo, es decir, todas distintas expresiones de izquierda. Por lo tanto, que se fijen porque cuando quieren trazar esa línea van a quedar en un lugar incómodo. Por otra parte, quizás yo entiendo que... Yo creo que ellos se refieren, y te lo quiero conectar con el tema de los planes, ¿no? A un Estado ausente, un Estado que no asiste. Vos tenés 21 millones de personas, 21 millones de personas que cobran planes sociales en la Argentina. Ahora está el gobierno, el kirchnerismo, tratando de convertir esos planes en trabajo. ¿Lo escuchamos al ministro Culfas hablando de eso? Ah, tenemos una placa, tenemos una placa. Algunos planes se irán reconvirtiendo con el trabajo que se va generando en el mercado laboral, que lo vemos cada mes con mayor actividad y crecimiento del empleo. No sé qué película ven ellos, pero ¿cuál es la que ves vos? A ver, vamos por partes. La primera es, los beneficiarios de los planes sociales en realidad son víctimas de este sistema, que lo que hace es no generar empleo. O sea, Argentina, cuando vos tomás, no solo que describí recién la situación del empleo, cuando mirás el PBI per cápita, si todo le sale bien al gobierno, vamos a estar 15% abajo en términos de PBI per cápita que el del 2011. Es decir, la Argentina tiene una crisis de crecimiento fenomenal. Por lo tanto, todas estas cosas que quiere implementar el gobierno, lejos de terminar en más empleo, más producción, y que entonces el nivel de necesidad de asistencia social caiga, no lo va a lograr porque justamente es un gobierno que destruye el crecimiento económico. Porque el crecimiento económico... ¿Y qué haría vos si fueras gobierno con los planes? 21 millones de personas cobran planes. Yo digamos, o sea, solamente, digamos, los planes solamente pueden ser dejados en tanto y en cuanto la economía crezca. ¿En cuánto tiempo? O sea, bueno, vos por eso tenés que hacer... Yo planteo reformas en tres generaciones, primera, segunda y tercera generación. Los planes y la racionalización del Estado solamente podría ir en la segunda etapa. ¿Pero de cuántos años estamos hablando? A ver, vamos por parte. Vos la primera parte que tenés que hacer es lo siguiente. Primero tenés que hacer la reforma del Estado bajando el gasto público, en especial en todas las áreas donde hay robo, para poder bajar impuestos que le pegan a la oferta y que de esa manera la economía empiece a crecer. Para favorecer la acumulación de capital. Lo otro que vos necesitas hacer es modificar las leyes laborales mirando hacia adelante, para que ese crecimiento que se te va a dar sea intensivo en trabajo. Por eso digo, ¿cuánto tiempo? Dame un segundo, Laura, y después abrir la economía. Ese proceso te va a generar un fuerte proceso de crecimiento económico por lo menos entre 10 y 15 años. Cuando ese proceso de crecimiento económico se larga, vos vas a empezar a incorporar gente en el mercado de trabajo. A medida que vas incorporando gente en el mercado de trabajo, se van a ir saliendo los planes sociales. ¿O sea que mantendrías 10 o 15 años esos planes? No necesariamente, tiene que ver con la velocidad a la que se dé el crecimiento económico. O sea, si vos aplicaras toda la receta que yo propongo de las reformas de las tres generaciones, en 35 años nos vamos a convertir en un país desarrollado. Y en 10 años vamos a lograr el 60% de ese camino. Con lo cual, digamos, vos en 10 años podés poner la casa en orden, por decirlo de alguna manera. Lo que no existe es que la quieras poner en orden de un día para el otro en esas cuestiones que demandan tiempo. Bien. Quiero, no para cruzarlo con vos, pero sí sumar al debate, Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a la trama. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Estabas escuchando la exposición de Javier? Sí, sí, estaba escuchando. Bien. ¿Qué mirada tenés vos con respecto, que te he entrevistado varias veces, con respecto a incorporar a este 50%, podemos decir, de pobreza dentro del mercado y esta idea del kirchnerismo de transformar los planes en trabajo? ¿Qué viabilidad tiene esto? A ver, creo que lo que está ocurriendo es que se agotó ya el modelo de poder transferir más programas sociales en la medida que esa población se constituye en una especie de peso muerto para cualquier economía, en tanto es capacidad para producir riqueza y no es utilizada. Y mucho menos porque tampoco puede progresar a través de la asistencia pública. La necesidad de crear empleo se constituye en un proyecto de crecimiento y desarrollo para, creo que para cualquier gobierno o por lo menos para cualquier formulación política. Sí, lo que pasa es que Agustín, que el kirchnerismo prometió tantas cosas que después no cumplió que parece más un pedido de la gente que del propio kirchnerismo. No, ¿sabes qué? Creo que a esta altura requiere ese esquema, por lo menos como propuesta política, pero eso no quiere decir que efectivamente lo pueda realizar. Porque la lógica para poder realizarlo, algo lo dijo Milley, incluso en su radicalismo liberal, requiere de crecimiento. Requiere de que haya una economía en crecimiento que pueda absorber a la mano de obra que quiere progresar a través del trabajo y crear riquezas a través del trabajo. Eso se puede lograr en la medida que efectivamente se avance en un programa de desarrollo, con crecimiento. Sin duda, por mucho tiempo es necesario incorporar o mantener estos programas sociales, pero no como programas sociales. ¿O sea, está de acuerdo con lo que planteó Milley, Agustín? A ver, creo que hay distintas maneras para él. En las metas creo que nadie puede estar sosteniendo que no quiere crecer, crear empleo, crear riqueza y que el país se desarrolle. Es el modelo al cual obviamente la modernidad convoca y no podríamos sostener que vamos a estar mejor viviendo más pobres y con más miseria. Por lo tanto, el esquema y la propuesta es correcta en términos de horizonte. Bueno, eso es un título, ¿no? Que Salvia coincide con Javier Milley. Claro, bueno, pero ¿cómo se llega a eso? Bueno, no quiere decir, yo no, en términos teóricos podríamos tal vez discutir, en términos políticos las propuestas que ha dado Milley no son irracionales. Se requiere básicamente fomentar las capacidades productivas que tiene una sociedad que está justamente con mucha potencialidad para invertir y crecer, pero que hoy por hoy está asfixiada, porque no tampoco tiene horizontes, no tiene expectativas de un horizonte de crecimiento, hay una economía estancada y inflacionada que constituye un impuesto muy corrosivo, lo que creo sí que requiere de políticas de Estado. Políticas de Estado no en función de la planificación precisa o detallada, pero es una política de Estado que sepa crecer y redistribuir ese crecimiento en términos de mayores equilibrios sociales. Muy claro. Muchas gracias, Agustín. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social y una mirada sobre la pobreza. Lo tenemos en minutos a Martín Lustó, así que no te vayas, tenemos un mano a mano con Martín Lustó, seguimos un ratito más aquí con Javier Milley. Hoy, vos sabés que tenemos un compilado de albertistas pidiendo por ocho años de Alberto Fernández. ¿Los vemos? Bueno, ahí salió hoy Juanchi Zabaleta, tenemos esa placa, Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, diciendo que son necesarios... Tenemos un compilado, a ver, lo vemos. Los procesos de Argentina son de ocho años, así que ese será nuestro proceso, ocho años de Alberto, ocho años de acción en la provincia. Bueno, los gobernadores que puedan renovarán, porque si las gestiones funcionan de la manera que la vamos a gestionar a esta gestión nuestra, digo, Alberto sin duda va a ser el que mejor condiciones esté de ser nuestro candidato. Sí, yo comparto la presencia de Ferraresi, y eso cuando uno está en la gestión lo ve claramente, ¿no? Esta afirmación que comparto, que ocho años son, digamos, necesarios para consolidar políticas. ¿Qué me contás de estos ocho años para Alberto, después del Olivosgate, después de un año y medio? Me parece que podría hacerse dos lecturas. Una es, a ver, alguien te va a tener que convalidar esto en las urnas, y parece que con las cosas como las está llevando parece muy difícil. Y la otra es, es muy peligroso rodearse de obsecuentes, porque la verdad es que lo único que creo que están haciendo es o negar la realidad o tratar de dar apoyo a alguien que, desde mi punto de vista, tiene que ser llevado al juicio político y destituido, porque ha demostrado que es un inmoral, que se ha transformado en un tirano, que es una de las degeneraciones de la democracia, cuando se pierde la república, y ha demostrado ser un traidor. Es un inmoral porque conoce las reglas, las violó. Además, determinó un conjunto de reglas para el resto de la sociedad que él no cumplió, mientras que perseguía y trataba de presionar a la población, asustándola, aterrorizándola con la persecución, motivo por el cual, digamos, se transformó en un tirano. Y como si todo esto fuera poco, es un traidor, porque, a ver, si hay algo que es típico de la casta política, que es echarle la culpa a los demás, él no solo hizo eso, que si no además le echó la culpa a un familiar directo, o sea, en realidad a su pareja. Por lo tanto, eso lo pone en una situación de una persona verdaderamente despreciable, que no solo, digamos, tiene que ser llevado al juicio político, sino que además tiene que ser destituido porque no da la catadura moral para el cargo que desempeña. Y además tiene que ir a dar cuentas a la justicia por las aberraciones que causó. Al margen que espero que en algún momento se le haga juicio en algún tribunal internacional por delito de lesa humanidad por el modelo de cuarentena cavernícola impulsado por este gobierno. Bueno, ese es otro tema. ¿Cuántas muertes podrían haberse evitado? Javier Milei, muchas gracias por haber estado en la programa. Tengo la respuesta para eso, ¿eh? 30.000 el año pasado de las 40.000 y por lo menos la mitad de las de este año. Este es un gobierno genocida. Bueno, ¿me voy con Martín Lustó? ¿Te parece? Vaya, con quien quiera. Muchas gracias, señor Milei. Un placer haber estado en la trama. El placer fue mío. Gracias.